Yo soy Eduardo Azorio y estoy aquí en Inclusiva, pa' ustedes mi gente Tú derramas tanto amor, sí, ternura y sabor Traes agua viva que me da vida Tú me inflaste el corazón, sí, eres mi bendición Todo lo que sueño, todo te lo entrego En Inclusiva, en Inclusiva mi amor Me subo el suelo, te bajo el sol En Inclusiva, en Inclusiva mi amor Te doy consuelo, te doy mi amor Yo quiero sentir tus besos, sí, son todo mi universo Se abren los caminos cuando estoy contigo En Inclusiva, en Inclusiva mi amor Te subo el suelo, te bajo el sol En Inclusiva, en Inclusiva mi amor Te doy consuelo, te doy mi amor Y puedo afrontar con tu sonrisa, no sé Y puedo jurar que siempre te voy a querer En Inclusiva, en Inclusiva mi amor Te subo el suelo, te bajo el sol En Inclusiva, en Inclusiva mi amor En Inclusiva, en Inclusiva mi amor Te subo el suelo, te bajo el sol En Inclusiva, en Inclusiva mi amor Te doy consuelo, te doy mi amor En exclusiva, en exclusiva mi amor Te subo al suelo, te bajo el sol En exclusiva, en exclusiva mi amor Te doy consuelo, te doy mi amor Te doy consuelo, te doy mi amor